ETA ya se fue de Honduras, pero ha dejado muerte, destrucción, personas desaparecidas y miles de damnificados. A continuación te presentamos los casos más impactantes registrados en las últimas horas. Un milagroso momento se vivió la tarde de este día, en el que una madre se reencontró con sus hijas, quienes habían pasado la noche sobre un techo en el municipio de La Lima, luego de las inundaciones provocadas por la tormenta tropical ETA. En Choloma, a bordo de varias lanchas, se ha logrado el rescate de cientos de personas, que producto de las inundaciones causadas por la tormenta tropical ETA, estaban atrapadas en los techos de sus viviendas luchando por sobrevivir. En HCH le mostramos el momento cuando elementos del cuerpo de bomberos realizaron el rescate de dos féminas embarazadas, que se habían quedado atrapadas en inundaciones registradas en la aldea Arenal Departamento de Lloro. Gracias a Dios y al trabajo de los pilotos de rescate, ambas mujeres están a salvo y recibiendo asistencia médica en el hospital Dr. Aníbal Murillo Escobar. Tras desborde del río Humuya, cubiertas de agua y lodo amanecieron varias viviendas y calles de las colonias brisas de Humuya y Centenario en la antigua ciudad de Comayagua. Debido a que la tormenta ha desaparecido, la situación ha mejorado para habitantes de este lugar y ahora trabajan para volver a la normalidad, aunque muchos lo han perdido todo. Uno de los episodios más lamentables que ha dejado esta tormenta tropical que azota el país sucedió en la localidad de Belén, Hualcho, en el departamento de Ocotepeque, donde la saturación de agua en los suelos provocó una gran tragedia. Se trata de la desafortunada muerte de dos menores de edad junto a sus dos padres. Según se dio a conocer, las cuatro víctimas murieron luego de quedar soterradas en las paredes de su humilde vivienda mientras se rehusaban a salirse de la misma. El hecho ha causado consternación no solo en sus familiares, sino que también en toda la comunidad hondureña. Además, el cuerpo sin vida de una mujer fue hallado pegado contra una cerca y escombros en el municipio de La Lima. Tras el hallazgo, miembros del Ejército Nacional y voluntarios rescataron el cuerpo de la víctima, que se supone fue arrastrada por las fuertes corrientes. Hasta el momento, la mujer ha sido identificada como María Elena Mejía, de una edad avanzada. La angustia continúa para centenares de limeños que siguen atrapados en los techos de su casa a causa de las inundaciones que ha provocado la tormenta tropical ETA. La Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas se sumaron a labores de rescate para salvar a todas aquellas personas atrapadas en las inundaciones a causa de la emergencia nacional. Además, accionó ante las denuncias de cobro de extorsión en ese sector, afectando específicamente con el cobro de lanchas. Enormes pérdidas se han registrado en Copán luego de que el río Grande arrasara con decenas de manzanas de cultivos. Esto sin duda ha dejado muy afectados a todos los productores de ese sector, quienes ahora deberán tratar de mejorar su difícil situación. Acciones de superhéroes continúan desarrollando elementos del cuerpo de bomberos en esta emergencia nacional. En HCH le hemos dado a conocer el trabajo de estos hombres de servicio en el momento que rescataron a varias personas que estaban atrapadas en sus casas por la crecida de un río en el departamento de Santa Bárbara. Debido al desbordamiento del río Higuito, destruida ha quedado la carretera entre Copán y Lempira, dejando incomunicados a los pobladores de ese sector. Además, elementos del cuerpo de bomberos rescataron a una familia que habían quedado atrapados luego de un derrumbe en la aldea Los Chorros a la altura de la carretera CA5. El municipio de Pimienta, en Cortés, es sin lugar a dudas uno de los lugares que más ha sufrido la furia de ETA. A su paso, las fuertes lluvias han ocasionado derrumbes, desbordamientos e inundaciones que hizo que cientos de familias salieran de sus viviendas para poder estar a salvo. Miembros de las Fuerzas Armadas de Honduras evacuaron a través de un helicóptero a varios ciudadanos en la colonia Planeta de la Lima, en Cortés. Los mismos estaban atrapados en sus casas producto de la tormenta tropical ETA y aunque no se ha logrado el rescate de todos, esto suma a la buena labor humanitaria. Una histeria colectiva se desató entre los residentes de la colonia Castaños de Choloma, Cortés y es que aún miles de personas se encuentran atrapados en sus viviendas donde el agua llegó a niveles extraordinarios, lo que ha provocado evacuaciones masivas. Ante la falta de lanchas integrantes de Cuerpo de Socorros en Puerto Cortés, se introdujeron a zonas inundadas únicamente con chalecos salvavidas puestos. El pueblo ayuda al pueblo, aquí no hay gobierno y Copeco llega de último y no trae lanchas, expresó indignado a uno de los ciudadanos que se encontraba apoyando al Cuerpo de Bomberos con las faenas de rescate. Producto de las fuertes lluvias registradas en las últimas horas, el río Huascorán dejó incomunicados a habitantes de al menos unas 10 comunidades en alianza con Valle. Tristeza ha causado el encuentro de dos de las cinco víctimas sin vidas que estaban desaparecidas en San José de Oriente y Lama Santa Bárbara. Los ahora fallecidos fueron encontrados por vecinos del lugar en compañía de elementos de la Policía Nacional y según se ha dado a conocer, las cinco personas eran integrantes de una misma familia, quienes quedaron soterrados en su casa producto de la tormenta ETA. Además, se informó que aún se trabaja en la búsqueda de los tres cuerpos sin vidas que están desaparecidos. Rescates masivos continúan desarrollándose en el municipio de La Lima, Departamento de Cortés y es que la desesperación y miedo aún continúa en muchas familias que aún permanecen a la espera del tan ansiado rescate. Quienes ya han logrado salir cuentan testimonios desgarradores y claman por que se ayude a aquellos que lo están necesitando. Vecinos de Baracoa también han comenzado a evacuar ante la nueva crecida del río Chamelecón Sin sacar muchas de sus pertenencias, estas personas han decidido salirse de sus casas considerando que la vida es más importante que cualquier bien material. Con la ayuda en edición de Gustavo Cortés para HCH Noticias, Quique Vázquez.